Carriles de la Zona La mera riata de la Zona Muy cerca de Sonorita Fue donde nació el amigo Allá en el pueblo de Nahu El botete de Chiquillo Quería tener un caballo La pobreza era testigo Creció allá por casa grande Arizona aquel muchacho En carreras de caballos A veces tirando el lazo De vez en cuando unos tragos Traía casta de buen gallo Alguien en medio al mocoso Traía jugando Ricardo A veces poquito arriba Y otras veces poco abajo Las cosas ya son mejores Costaron mucho trabajo Ya tiene el panamagües Es un alazán entero Es hijo del way to fire Su madre tira muy bueno Barrio apolitical yes Muy fino y muy ligero Por Carriles de la Zona La mera riata 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 de la Zona